Hola a todos, bienvenidos como cada día a estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán, hoy martes, ya avanzando la semana, 18 de abril del 2023, y precisamente hoy se cumplen 68 años de la muerte del científico Albert Einstein. Fue un físico alemán de origen judío nacionalizado después suizo, austriaco y estadounidense. Se le considera el científico más importante, conocido y popular del siglo XX. Fue uno de los intelectuales más creativos en la historia de la humanidad, cuyas avanzadas teorías de la relatividad y la gravitación revolucionaron la ciencia y la filosofía para siempre. Obtuvo varios premios reconocidos, quizás el más importante fue el Premio Nobel de Física en 1921. A lo largo de su vida también se dedicó a la docencia. El científico fallecía en Nueva Jersey, Estados Unidos, a consecuencia de un aneurisma de aorta abdominal a la edad de 76 años. Sin duda una figura más que imprescindible en la historia del mundo de la ciencia. Nosotros arrancamos ya con la actualidad municipal y nos vamos hasta el Centro Cultural del Mocán, donde esta mañana tenía lugar la última asamblea de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias. En ella se repasaba y se cerraba los ejercicios de estos últimos cuatro años y se analizaban y estudiaban las nuevas propuestas futuras. El Centro Cultural del Mocán acogía esta mañana la última asamblea de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, compuesta por los distintos representantes de los 13 municipios turísticos de las islas que la conforman. La alcaldesa de Mogán y vicepresidenta de la Asociación Honalia Bueno García se convertía en la anfitriona en esta ocasión por lo que recibió y dio la bienvenida a todos los participantes así como a la prensa congregada en la Plaza Sarmiento y Coto. Esta asamblea supone el cierre del ejercicio en estos últimos cuatro años y se trataron varios puntos entre los que destacaban el cierre de las cuentas anuales de 2022, el proyecto de la descarbonización y el rendimiento de cuentas sobre las novedades del proyecto Next Generation que poseen. A nivel interno destacaban los puntos de la actualización de las cuotas de los asociados y la incorporación en un futuro de otros municipios que han manifestado querer formar parte de la MTC según detalló la alcaldesa de Mogán. Durante el desarrollo de la misma se dedicó un espacio para poner en valor los objetivos logrados a lo largo de los últimos años desde su formación como asociación así como los futuros proyectos que se analizaron y estudiaron con la intención de ponerlos en marcha en un corto periodo de tiempo. Es la última asamblea que vamos a celebrar de la asociación de municipios turísticos. Ya damos por cerrado el ejercicio de estos cuatro años que se cierra aquí en el municipio de Mogán entre ellos con varios puntos de la orden del día, destacar el cierre de las cuentas anuales de 2022, el proyecto de la descarbonización, rendir cuenta de las novedades que tenemos sobre los pliegos del proyecto Next Generation que va ya cogiendo forma y después otros aspectos a nivel interno que se tratarán desde la asociación como puede ser la actualización incluso de las cuotas de los asociados y la incorporación a futuro de otros asociados que así no los han remitido de otras islas de Canarias. En general, básicamente eso, un encuentro que dará el final de esta legislatura, un balance, por supuesto, de toda la gestión que se ha realizado, que no es poca. Nos sentimos bastante orgullosos de que para el poco tiempo que lleva la asociación de municipios turísticos con vida hayamos conseguido tantos objetivos y los futuros que tenemos que plantear, como no puede ser con el futuro gobierno de Canarias, como va a ser el decreto de playas, la ley turística con todos los actores que están precisamente demandando la actualización de ellos y confluir determinados intereses también, materia de infraestructuras turísticas, los fondos europeos, el continuar con los fondos europeos, y así como otras materias que nos vemos afectadas, como estatuto de municipios turísticos. Como balance decir que realmente la asociación ha logrado en parte su objetivo, en el que hay que seguir profundizando, de posicionarse como interlocutor válido de lo que son los municipios turísticos, de lo que es la problemática turística en los destinos turísticos. Creo que ahí hemos conseguido algunos avances importantes, sobre todo el que se ha reconocido esa interlocución con el ministerio ha sido un camino estupendo. Nos ha permitido que el año 23 sea un año de los municipios de Sol y Playa y que ha sido una reivindicación que hemos planteado nosotros. Tenemos ya un proyecto de lo que es la definición de municipios turísticos, que es un elemento clave que nos hemos propuesto. Tenemos en marcha lo que es la descarbonización, lo que llamamos la descarbonización de los destinos en Canarias, que es un proyecto que supone una inversión de 8 millones. Estamos en un buen momento y tenemos que seguir proyectando y seguir reivindicando también, porque a veces seguimos con veleidades y dudas todavía sobre el papel del turismo. Y en Canarias, si no hay turismo, los platanos ya no valen. Estamos entre los destinos más rentables, con distintos niveles, pero entre los destinos más rentables. Y eso es lo que cuenta, eso es lo importante. La valoración tiene que ser necesariamente positiva, tiene que ver mucho con la oferta y la demanda, pero tiene que ver mucho también con la calidad del destino. Nuestro municipio celebra un año más el Día Internacional de la Familia. Lo hará con un programa cargado de actividades para disfrutar todos juntos, completamente gratuitas y además con un concierto de superabuela. El Servicio de la Infancia y Familia del Ayuntamiento de Mogán, como motivo del Día Internacional de la Familia, organiza el próximo sábado 13 de mayo actividades lúdicas gratuitas en la Plaza Sarmiento y Coto del Casco Histórico. La jornada finalizará con el concierto de superabuela en el Centro Cultural El Moca. La celebración del Día Internacional de la Familia en el municipio de Mogán pretende ser una oportunidad para compartir en familia desde el juego, el movimiento y la música. Para ello, desde las 4 a las 6 de la tarde, la Plaza Sarmiento y Coto acogerá hinchables y muñecotes de conocidos personajes infantiles y también un divertido fotocall para inmortalizar el momento. A las 6 dará comienzo el concierto de superabuela, un espectáculo de agua y limón, producciones que a través de canciones, bailes y sketches con mucho humor, desvela que todos tenemos superpoderes y cómo podemos entrenarlos. Tendrá lugar en el Centro Cultural El Moca junto a la Plaza Sarmiento y Coto y las personas que deseen asistir deben reservar entradas, que son gratuitas, a través de www.agendamogan.es. Para facilitar la asistencia, el consistorio pone a disposición servicio de transporte gratuito con salida a Narguiniguín y paradas en Puerto Rico y Playa de Mogán. Para más información e inscripción, se encuentra disponible el 928-1588-00, extensión 5101 y el horario de atención es de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Como todos saben, todos los años conmemoramos el Día Internacional de la Familia. Concretamente, el próximo 13 de mayo realizamos actividades para las familias en el pueblo de Mogán. Vamos a tener en la Plaza Sarmiento y Coto, en este caso, actividades a partir de las 4 de la tarde con hinchables, talleres y fotocallos. Y luego, en lo que es la Casa de la Cultura, el Moca, vamos a dar el concierto de superabuela. Para el concierto es importante sacar la entrada en www.agendamogan.es y además decirles que, a pesar de hacerlo en Mogán Cascol, vamos a poner transporte gratuito para aquella persona, familia, que quiere escribirse y que no tenga, en este caso, medio de transporte, que tiene que llamar al 928-1588-00, extensión 5101, e inscribirse en el transporte. La guagua sale de Narguiniguín y va a tener parada en Puerto Rico y en Playa de Mogán para aquellas familias de esa zona que quieran subirse en la misma y tendrá tanto vida como vuelta. Animarles a las familias a que, de alguna manera, compartan con sus hijos una actividad lúdica como esta, que está pensada para pasar un sábado, porque es un sábado agradable, en el que tener una actividad diferente para participar toda la unidad familiar. Les invito a estar ahí presentes. Y volvemos al Moca, aunque esta vez por un motivo bien distinto, y es que el Centro Cultural acoge la exposición sobre el Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria. Podrán visitarla y disfrutarla hasta el próximo 15 de mayo. Desde este lunes y hasta el próximo 15 de mayo es posible visitar en el Centro Cultural del Moca la exposición itinerante Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria, impulsada por el Instituto para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. La iniciativa forma parte del plan de difusión de esta figura Unesco, que con un formato de exposición interactiva persigue, entre otros, promover la participación de la población a través de la comunicación de un mensaje de sensibilización centrado en el conocimiento, cuidado y disfrute del paisaje cultural a través de sus principales protagonistas. Estos son el patrimonio cultural, natural y las personas que lo componen. La exposición puede visitarse en el Centro Cultural del Moca en la Plaza Sarmiento y Coto del Casco Histórico de lunes a jueves en horario de 9 a 1 y de 4 a 8 de la tarde y los viernes de 9 a 1. Está dirigida a todos los públicos. En esta ocasión nuevamente el Centro Cultural del Moca, en cuanto a la sala de exposiciones, vuelve a acoger una exposición, esta exposición interactiva en esta ocasión, que bueno, con ella lo que podemos conseguir es sumergirnos en la obra y de esa manera, pues no solo de manera visual, sino también con otro sentido. Está impulsada por la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria y promueve o quiere promover pues lo que es el conocimiento, cuidado y disfrute del paisaje natural de la isla. Pues podemos disfrutarla, acercarnos a ella de lunes a viernes entre 9 a 13 horas y de 16 a 20 horas y los viernes solamente de 9 a 13 horas. Esta puede ser visitada por todos los públicos en general y bueno, pues nada, invitarles a participar y disfrutar de esta exposición interactiva que quiero comentar que es la primera exposición interactiva que acoge esta sala de exposiciones del Centro Cultural del Moca. Yo comienzo ayer lunes y estará expuesta hasta el día 15 de mayo, bueno, el próximo 15 de mayo. Y estos días se está celebrando en Madrid la que es la 36ª edición de la Feria Gourmet. Se trata de la feria más importante a nivel nacional e internacional de alimentación y bebida. Por supuesto, tiene representación moganera con varios empresarios del municipio, entre ellos Alejandro Saavedra, propietario del bar Casa Enrique. El vecino y propietario del restaurante moganero Casa Enrique, Alejandro Saavedra, ha sido invitado una vez más por una importante empresa del sector a participar en la 36ª edición del Salón Gourmet en Madrid, que está teniendo lugar desde ayer lunes y hasta el próximo 20 de abril en la capital española. Se trata de la Feria de Alimentación y Bebidas de Calidad Número 1 de Europa y uno de los referentes más prestigiosos del mundo, donde se presenta el mejor escaparate de tendencias de alta gama. Es la plataforma más visitada y un encuentro de profesionales nacionales e internacionales del sector gastronómico, restauración, hostelería, distribución, catering y comercio especializado. El municipio está presente gracias a algunos empresarios moganeros que como Alejandro están visitando la feria e incluso trabajando en conjunto para presentarse a los distintos concursos que se organizan y conseguir más premios para la gastronomía de nuestra tierra. Estos días podrán conocer, reunirse e incluso trabajar con las figuras nacionales e internacionales más importantes del mundo de la cocina que asistan al salón. Y aparcamos la actualidad local un momento para conocer toda la actualidad nacional y regional que hoy viene de la mano de nuestro compañero Pablo García. ¿Qué tal? Muy buenas. Hoy una vez más comenzamos analizando la actualidad del archipiélago y hoy empezamos hablando de Dreamland. Los promotores del proyecto de este centro cinematográfico se han reunido estos días con la alcaldesa de Telde, con Carmen Hernández, para seguir avanzando en su desarrollo. La alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, se reunió estos días con José Antonio Newport, presidente de Dreamland Studios Canarias, sociedad promotora de Dreamland y la vicepresidenta de la zona especial canaria, María José Miranda, para avanzar en la materialización de este proyecto en el municipio. Durante el encuentro se puso de relieve la verdadera dimensión de estos estudios cinematográficos, una apuesta decidida por el sector audiovisual con la construcción del que será el mayor plató de cine del sur de Europa por delante del ubicado en Inglaterra y por la diversificación turística a través de un parque temático de experiencias de realidad virtual inmersiva. Seguimos con más actualidad, el gobierno canario ha anunciado que ampliará la financiación de las residencias para mayores del territorio en unos 20 millones de euros para este año. El gobierno de Canarias va a dotar 20 millones de euros adicionales para financiar las residencias de mayores, centros de día y centros para personas con discapacidad en una actualización de los precios que les abona por plaza y día, según anunció este lunes el presidente canario Ángel Víctor Torres. Torres ha dado a conocer esta medida durante una visita a la ciudad de San Juan de Dios, centro benéfico que cumple 50 años en Las Palmas de Gran Canaria. Según informó el gobierno en un comunicado, el presidente ha recalcado la importancia de las diversas actualizaciones de precios por plazas y día de los centros sociosanitarios acordadas durante esta legislatura y ha indicado que para seguir compensando la inflación, espera firmar con los cabildos en los próximos días unas nuevas cifras al alza tras convocarse las comisiones de seguimiento. Además, la cifra de llegadas irregulares al archipiélago sigue reduciéndose y es que en lo que va de año han caído un 62% con respecto a la misma época del pasado año. Canarias recibió desde el 1 de enero al 15 de abril a 2.376 inmigrantes llegados en 56 pateras a sus costas, un 62,6% menos que en el mismo periodo de 2022, según el último balance quincenal publicado por el Ministerio del Interior. En la primera mitad de abril llegaron a Canarias 5 pateras o neumáticas con 198 personas. En lo que va de año han entrado en España de forma irregular 5.208 personas, lo que supone un descenso del 44%, que se eleva hasta el 97% en el caso de las entradas ilegales por la villa de Melilla, por la que han accedido, en lo que va de año, 28 migrantes frente a los 929 del pasado. Según los datos de Interior, la tendencia descendente en los flujos migratorios ilegales continúa en descenso desde hace unos ocho meses aproximadamente. Y cerramos con actualidad económica. Los puertos de la provincia de Las Palmas cerraron el pasado mes de marzo moviendo aproximadamente 2,7 millones de toneladas. Una buena noticia para el sector, sin duda. Los puertos dependientes de la Autoridad Portuaria de Las Palmas movieron el pasado mes de marzo 2,7 millones de toneladas de mercancías, contenedores y pasaje. Un 10,04% más que el año pasado y la mejor cifra hasta la fecha. Los puertos de Arrecife, Puerto del Rosario, Arinaga, Salinetas y Las Palmas acumularon en el primer trimestre del año 7,2 millones de toneladas con un incremento del 3,55%. El presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, considera que estas cifras reafirman la fortaleza económica de la ubicación de los puertos y ha precisado la necesidad de avanzar hacia un mayor entendimiento entre las poblaciones y estos emplazamientos. El tiempo parece no traer nuevas noticias. Continúan bajando las temperaturas y el fresco se adueña de las tardes moganeras. Conozcamos la predicción para mañana. La predicción del tiempo para mañana miércoles en Canarias será de intervalos nubosos en vertientes norte con predominio de los cielos nubosos durante la primera mitad del día. En el resto poco nuboso con intervalos de nubes altas, temperaturas con pocos cambios salvo ligero ascenso de las máximas en zonas altas. Viento del norte a las islas de mayor relieve con intervalos de fuertes en vertientes este y noroeste a primeras horas. En Lanzarote y Fuerteventura, viento del noroeste. En Gran Canaria se esperan intervalos nubosos en el norte con predominio de los cielos nubosos durante la primera mitad del día. En el resto poco nuboso con presencia de nubes altas por la tarde, temperaturas con pocos cambios salvo ligero ascenso de las máximas en zonas altas y viento del norte con intervalos de fuerte en vertientes oeste y este y también se podrán dar en cumbres a primeras horas, brisas en costa sur. En el municipio de Mogán amaneceremos con cielos despejados que darán paso a cielos poco nubosos durante toda la jornada. Las temperaturas oscilarán los 17 grados de mínima y los 25 grados de máxima. Los vientos serán de dirección sur durante la mayor parte del día registrándose las mayores rachas durante la mañana. Momento ya para conocer los videos que más están dando de que hablar en las redes sociales con nuestra sección Visto en Redes. Lo de ser presumidos no es solo cosa de humanos y si no, fíjense en este perrito que no solo elige su ropa sino que además se viste prácticamente solo. Su humano, su dueño, lo único que tiene que hacer es colocar la prenda o incluso dársela a elegir y él la selecciona y coloca sus patitas en los correspondientes agujeros. Una hazaña que está conquistando el corazón de todos los internautas. Y la reacción de esta gran abuela también está dando mucho que hablar en las redes sociales cuando discute con su hija y le rechaza un vaso aparentemente normal en cuanto a la cantidad se refiere de Calimocho. Dice que es muy pequeño y que ella quiere uno de verdad, uno más grande. Cuando le sirven el vaso doble de Calimocho entonces acepta aunque no muy conforme. Pero ¿y hielo? El hielo, el estómago, el hielo. Y que lo veo, me arroja, se ha hecho una gota. Me parece que me hagan engañar a mí, por aquí. ¿Quién manda en ti? Yo. ¿Por qué? Porque veo lo que quiero y hago lo que me ha dado. Pero la que mando soy yo. Ah, bueno, en tu casa sí mandas. Pero la que va a ser yo en el piño mando yo. No se va fácil. Se le mató el que me sé ya. Eso te crees que hay derecho. ¡Pereza! ¡Pereza! Ya lo ven, si algo ha dejado bien claro esta abuela es que la vejez da sabiduría y, por supuesto, no se deja gobernar por nadie. Nosotros llegamos hasta aquí. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí y confiarnos la actualidad local. Volvemos mañana con más noticias a las 3 de la tarde, aquí, en Informativos de Radio Televisión Mucan. Gracias.